Gracias. 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 Esto es lo peor de la cuesta ética, lo peor de la cuesta ética es la salida del corral que sales como en la playa, que no puedes agarrar, que no puedes agarrar, y como no puedes agarrar... Saldrás igual que las motos, ¿no?, cuando... Que no, no puede, no, si llegas aquí. Tío. Este castaño es tremendo, ¿eh? ¿Eh? Este castaño es tremendo. Y es tremendo todo. Y estos en exclusiva, no, son peores estos. Estos tienen la cabeza... Estos son malos, tú. Hay el tardes entre la salida, se quedan unos en el corral, veces que dos o tres veces, y no... Oye, esperemos que no... No, los veo tranquilos. No, los veo... Si es la pasión, no, los veo. ¡Vamos! 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 ¿Los agujeros del suelo están si se quedan? Sí. No. Se queda el toro por ahí, pues... abajo hay unas trancas, las cruzas... depende de donde vaya pasando las cruzas. ¿Cómo está mi mujer? Tío Mira, hay que saber la jaula A la segunda A la segunda, Jesús Y vosotros ya podéis preparar el siguiente Ile a la tercera Excepto la quinta, ¿eh? Sí, ahora a la sexta Es de mi pueblo Es de mi pueblo, suena Vamos allá Oye, el día 50 Tentón En China